Dos sujetos irrumpieron en una casa de empeño para robar. Utilizaron un martillo para poder romper las vitrinas. Esto ocurrió en la colonia Santa Cecilia. Reportes a 911 alertaban de un robo en proceso a una casa de empeño en la avenida Joaquín Amaro, al cruce con la calle Ramón Cerratos. En la colonia Santa Cecilia se trató de dos sujetos que irrumpieron con un martillo para romper. Las vitrinas. Los elementos policíacos llegaron y se encontraron con los trabajadores del lugar. Comentaron que sujetos con un martillo ingresaron para robar diversos objetos. Al arriba de la unidad detectan en efecto que con un martillo golpearon las estructuras donde tenían los teléfonos celulares, las arrancaron y se salieron corriendo. Nos señalan que son dos personas, vestimentas negras, que escaparon a pulsar negra. Se llevaron celulares, relojes y otros aparatos electrónicos. La zona permaneció resguardada para las investigaciones. Los encargados tendrían que hacer un inventario para poder determinar a cuánto asciende lo robado. Con imágenes de Viviano Vázquez, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.